El Santuario del Amor, muy cercano el paraíso El Santuario del Amor, muy cercano el paraíso No quiero dejar de verte, ni puedo yo estar sin ti Esta vida es la muerte si no estás junto de mí Por las mañanas despierto, todavía con el calor Ese fuego que se enciende en el Santuario del Amor El Santuario del Amor, muy cercano el paraíso Ahí tenemos nuestro nido, las nubes son nuestro piso El Santuario del Amor, muy cercano el paraíso Donde tú y yo cuidaremos, que no rompa el hechizo Tu Santuario, Memo Muñoz Somos un volcán ardiente A punto de la erupción Somos los enamorados quemándose la pasión No hacen falta las palabras, cuando habla el corazón Solo déjate envolver por la magia del amor El Santuario del Amor, muy cercano el paraíso Ahí tenemos nuestro nido, las nubes son nuestro piso El Santuario del Amor, muy cercano el paraíso Donde tú y yo cuidaremos, que no rompa el hechizo El Santuario del Amor, muy cercano el paraíso Donde tú y yo cuidaremos, que no rompa el hechizo Donde tú y yo cuidaremos, que no rompa el hechizo Donde tú y yo cuidaremos, que no rompa el hechizo